En Villavicencio se adelantan jornadas de recolección de llantas que se encuentran en desuso en las calles y vías públicas de la ciudad. En andenes, calles y varios barrios de Villavicencio es popular ver llantas sin ningún uso y que pueden ser un peligro para la salud pública. Estas llantas van a ser dispuestas para el polígono, que es el polígono de entrenamiento de nuestra fuerza aérea. Estamos contribuyendo en lo que es el propósito y la estrategia de economía circular municipal. En esta jornada de recolección de llantas, la Secretaría de Medio Ambiente logró recolectar más de 1.300 llantas que serán reutilizadas por la Fuerza Aérea Colombiana. Las llantas son un residuo peligroso porque no solamente el impacto ambiental que generan de manera visual al ser acumulados, sino que también estas llantas son un lugar, un propicio para el crecimiento de algunas infecciones transmitidas por vectores. Tan solo este neumático tarda en biodegradarse 500 años, por lo que en la actualidad existen casi en su totalidad todos los neumáticos que han sido fabricados. Y es que son varios los usos que usted podría darle a una llanta, desde reestablecerla para su uso personal y decorativo, hasta como elemento de protección como fue el caso de estas 1.300 llantas que se entregaron a la Fuerza Aérea. Se está adecuando en la parte superior para evitar el desplazamiento de las ojivas una vez se utilicen en el polígono por la parte superior como medidas de seguridad. Si usted tiene una cantidad importante de neumáticos y no sabe qué hacer con ellos, podrá comunicarse con la Secretaría de Medio Ambiente del municipio para hacer una disposición adecuada de estos elementos. Las autoridades ambientales hacen un llamado a los ciudadanos para que reutilicen de una manera responsable estos neumáticos y así contribuir a la disminución de la contaminación en el planeta. Es la información por ahora desde Villavicencio Meta, Santiago Molina, Enlace 13.